Ya, 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 ya con ustedes, ya con ustedes, sus bailarinas, aquí está la guapísima bailarina en escenario. Ay compadrito, mueve el guanchito, con este ritmo, bien chicherito. Ay comadrita, siga bailando, con este ritmo, como tus amores. Y su amigo, Lenin Paul. ¡Sí, sí, sí! Buenas noches, mi gente linda, querida banca, bienvenidos. Vamos a bailar, vamos a disfrutar de esta noche donde está la gente más alegre. En donde están los devotos, se va el churonjita del cine. ¡Arriba esta mano! ¡Arriba esta mano! ¡Esta palma arriba! ¡Ey, ey, ey, ey! Y con esta baila, necesitamos acompañarnos un poquito más, más en toda la pista, por favor. ¡Le prende esta pista! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Papachos la do quiero, motelcito quiero, motelcito quiero un bocicito quiero yo, un bocicito quiero yo traco no quiero tomar, traaco no quiero tomar bocacol la do quiero, bocacol la do quiero un quincito quiero yo, un quincito quiero yo ¡O que no! ¡Hasta y pasear! ¡Hasta y paseando! Y entonces, saludos, 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 saludos Vamos a bailar, vamos a bailar A la bomba que yo supe, vuelta la quisiera hacer A la bomba que yo supe, vuelta la quisiera hacer A la bomba que yo supe, vuelta la quisiera hacer Y nos da la padeciendo, en brazos de otro pide Hay un brazo de otro pide Y nos da la padeciendo, en brazos de otro pide Hay un brazo de otro pide Me dan mi duda salsa, me dan a calera y me dan a calera Tiene un cuerpo de guitarra, tiene un cuerpo de guitarra La lucha ya está desde el tiempo Tiene un cuerpo de guitarra, tiene un cuerpo de guitarra Supe esa calle al sur, y la tosar su Supe esa calle al sur, y la tosar su ¡Ey! ¡Oye! ¡Vamos a bailar! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Canta! ¡Levanta la mano! ¡Canta! ¡Arriba! ¡Oye! ¡Y donde están! ¡Que divertidas! ¡Levanta la mano! ¡Llevanta la mano! ¡A la inspiración! ¡Ey! 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 ¡Anda! En torno al que yo sube, vuerta la quisiera ver. En torno al que yo sube, vuerta la quisiera ver. En torno al barro Volvar extraordinaria y eliko del Evangelio de hoy. La tuya canta es del tiempo, tiene un cuerpo de guitarra, tiene un cuerpo de guitarra La tuya canta es del tiempo, tiene un cuerpo de guitarra, tiene un cuerpo de guitarra Puente sacar el lanzo y la tocará y la tocará Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, ¿qué? Ok, señoras y señores, hasta mañana, hasta mañana, ¡eh, eh, avanci! ¡Oyelo, óyelo! ¡No, no, 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 no. ¡Oy lo, óyelo! ¡Ay, que el capo lindando! ¡Ey, que el capo lindando! ¡Ey el esa porca de valido! ¡Ey, que el capo lindando! ¡Yay, Ay! Aquí, luego, no, 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 ni, ah, ni, ah, ni, ah, ni, ah, ni... ¿Y el capo lindando, el baterá following el primero El bur adequado es un lí후 de guitarra No te importa que no me quieras, cariño no me desfaltas, cariño no me desfaltas, cariño no me desfaltas, no me desfaltas, cariño no me desfaltas, cariño no me desfaltas, cariño no me desfaltas, no me desfaltas, cariño 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 no me desfaltas, ¡Oh, no! ¡Eso! ¡Qué linda! ¡Bono! ¿Qué quiero escuchar? ¡Decazado! ¡Seguimos!